Amigos de redes sociales, este 12 de marzo es el Día Mundial contra la Censura en Internet y si no sabes en qué consiste, no te despegues porque en este momento te lo explicaré. El bloqueo de contenidos, la censura a medios digitales independientes y la prohibición de redes sociales son algunas de las prácticas que se llevan a cabo para controlar o suprimir cierta información que circula a través de Internet. Hoy nos enfocaremos en China. Los asiáticos poseen el aparato de censura más extenso y avanzado del mundo. De hecho, durante casi dos décadas, China ha estado entre los países con la mayor cantidad de periodistas encarcelados. Desde el 2017, ningún sitio web ni cuenta de redes sociales puede ofrecer un servicio de noticias en la Internet sin el permiso de la administración del ciberespacio de China. Las plataformas de redes sociales extranjeras como Twitter, Facebook y YouTube están prohibidas. Se puede obtener acceso a estas mediante las VPN, pero la censura ha llegado hasta el punto de que las autoridades tocan en la puerta de los hogares de las personas para ordenarles que borren sus tweets. ¿Y tú? ¿Podrías vivir sin redes sociales? Considérate afortunado porque en México, Estados Unidos y otros países existe la libertad de expresión. No olvides compartir el video y seguirnos en redes sociales.